Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue Montegudo inauguró el nuevo mercado municipal de San Jerónimo, Tlacocha Guaya, obra que se realizó a través del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, ProLógica, con una inversión de 7.2 millones de pesos. Este proyecto apoyará la actividad económica y productiva de 44 locatarios, así como de 5.000 pobladores de este municipio de los Valles Centrales de Oaxaca. Lo anterior forma parte de las acciones que la administración del gobernador Gavino Cue ha realizado en los últimos cuatro años, donde se han construido 12 mercados nuevos y se han rehabilitado otros 12, además del mejoramiento de la zona húmeda de la central de Abasto. Cue Montegudo expresó su beneplácito de que con esas acciones se han logrado mejores condiciones de infraestructura y atención para la población oaxaqueña, con lo que se promueve el desarrollo en el sector de Abasto. En presencia del titular del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, Enrique Jacob Rocha, y del edil del municipio Víctor López Ramírez, dijo que la mejora del espacio físico permitirá crear infraestructura necesaria para albergar a productores de la región en días de plaza, estableciendo con ello un importante polo de desarrollo económico en la zona. Gobierno del Estado, generando bienestar.